En este momento escuchábamos las palabras del fiscal Alexander Mendoza, quien indicaba el trabajo que está realizando la unidad anticorrupción. Nosotros vamos a hacer seguimiento al operativo porque van a continuar ellos allanando diferentes inmuebles. Recordemos, hay cuatro personas aprendidas. Lo que se investiga es la liberación aparentemente irregular de combustibles para avionetas. No se ha descartado que esta investigación tendría relación con el caso Mondaka. Vamos a nosotros en este momento a seguir a todo el equipo, tanto de la Fiscalía como de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a través de su unidad anticorrupción, quienes están realizando estos allanamientos. Muy bien, Valeria, estamos acompañando estos operativos. Estamos viendo cómo se están dirigiendo hasta la Fiscalía. Valeria, usted me confirma. Así es, están saliendo en este momento, como le indicábamos ahorita, de la oficina del Ministerio de Gobierno, donde han hecho la verificación de documentos luego de la aprehensión de cuatro supuestos tramitadores, quienes aparentemente se encargaban de realizar el trámite para liberar el combustible para las avionetas, que aparentemente fueron denunciadas por las Fuerzas Armadas. Esta liberación irregular de combustibles es lo que se está investigando por los presuntos delitos de falsedad material y uso de instrumentos falsificados. Muy bien, información en desarrollo de este operativo anticorrupción que estamos acompañando en vivo. Gracias, Valeria. Hasta un próximo contacto con usted.